Nos encontramos con el dirigente del equipo Los Amigos, un equipo batallador, un equipo fuerte que hoy ha competido en el intercambio de amistad y ellos dicen que van a ganar otra vez. ¿Cuál es tu oficina? Es lo que esperamos, el equipo son muy competitivos, esperamos ganar el intercambio como hicimos el año pasado. Estamos tratando, yo voy al mismo. Ustedes están también jugando el juego en la Interliga, ¿o nada más lo están haciendo en fin de año? No, estamos saliendo ahora mismo, porque nosotros dialogamos con el presidente de la Liga, nosotros en el equipo local de Buenos Aires, y tenemos un intercambio fuera, que no podía borrar de la schedule, y se le pidió permiso a él para participar en otro intercambio, él nos dio el permiso, y ahora esperamos volver, cuando él empiece a nuevo su liga, volver a participar. ¿Cómo ha visto el intercambio que ha tenido la auspicia de este muchacho? El señor David Peralta, el señor David Peralta, tremendo. Esto es un compartir que se ha dado hasta ahora, no ha habido discusiones, no ha habido problemas, que es lo que queremos, pero el atomizado dice que es un compartir, y el joven victor que lleva la Liga plena, no tenemos ninguna queja, no hay nada, vamos a ver el segundo. ¿Quieres agregar algo más? No, nada más, para agregarle el mejor y para decirlo. Un intento para Telecanal 28 de Santo Domingo Oeste, directo de Sports & Music, Joseph Medina, manténgase en sintonía. ¡Viva, viva, viva! ¡Avivo!